Toda la audiencia, en especial a los iniciados, de todas partes que nos escuchan, pero también los uruguayos, yo sé que están todos sentados esperando la clase, como los saluda cada uno, y creo que pronto, de alguna forma nos vamos a ver. Ahora, después de haber hablado de cómo uno puede transformarse en un espíritu y crecer para llegar a un punto máximo de espiritualidad, pero dimos la última clase, porque en el noche yo creo que no es el momento para darlo cuando ninguno empezó y necesita tiempo para ir escalonando, iremos a ver distintos períodos que exige toda esta sabiduría. Y entonces, por ahora, vamos a empezar, cuando llegue el momento, y si tengo vida, lo voy a enseñar, y si no lo enseño yo, Shurey lo va a enseñar. Hoy vamos a hablar también de los iniciáticos, de clases iniciáticas, para ir creciendo. También vamos a hablar cómo curar mejor, cómo entrar en ese camino de curar y ayudar mejor a la persona, a todos los que nos piden ayuda, cómo ser más útiles para ellos. Pero uno de los grandes caminos para eso es la fe. Y la fe es un mundo aparte. Muchos entran como turistas en la fe, entran y salen. Muchos entran como turistas en el mundo místico y van constantemente buscando, haciendo un turismo de distintas escuelas, distintas corrientes, que no se quedan con ninguna. Y cuando se queda con alguna, después se van. No hacen un hogar, no crean su propio mundo. Lleguemos en la fe y en la mística. Creo que eso es lo más importante, ver este panorama y mirarnos a nosotros mismos. ¿Cómo estamos? ¿Somos turistas? ¿Somos extranjeros? ¿O somos los que pertenecemos mismos a este mundo? Y vemos cómo se cosecha, cómo se labra la tierra, cómo estamos dentro de la forma práctica, cómo se crea cada cosa y cómo se ayuda cada cosa. Por eso yo digo que, y todos los que están ya hace muchos años junto conmigo, seguramente ya no son turistas en mi tierra, ya no son turistas. Estos que están muchos años, pero siempre existe lo que estoy seguro, por rescae entran nuevos turistas y no sé si se quedan, se van a quedar, o tampoco ni vieron los rostros de ellas, porque si uno las ve, lo siente, es mucho más importante. Pero yo me dejo y le entrego mis casas a mis espíritus, que ellos me orienten cómo seguir adelante caminando, por un camino que es difícil cuando no vemos al discípulo. Lo único que sabemos es los números de la computadora que nos dice cuánta gente lo está escuchando, cuánta gente lo sigue, cuánta gente se suscribe, pero más que eso no lo vemos. Aunque podemos creer firmemente que la computadora no miente, pero aunque sea verdad, una verdad es que cuesta convencer al alma, a nuestra razón, a nuestro intelecto sí lo convence, pero el alma es nuestra. El que está constantemente buscando a otro alma, es difícil de explicar. Por ejemplo, un médico de México lo escribe en una carta, con mucho amor, con mucha profundidad, hablándome de él, de su persona, de todo, y me pregunta si es el destino o con esa persona que tanto ama. ¿Cómo voy a ver el destino por Skype? ¿Cómo voy a ver ese destino? Que lo vea por Skype, no puedo ver su destino. Y en la mano tampoco se ve el destino. Eso se fue Laura. Cuando veo las dos personas, y veo las lauras de los dos, entonces ahí puedo ver si son almas gemelas o no son almas gemelas. Si tienen algo en común, muy en común, en el labra, ahí se ve si son delima o no. Pero si no, ¿qué puedo ver? Toda la técnica que nos está rodeando todavía nos da los elementos que nosotros necesitamos para seguir profundizando y seguir transmitiendo lo que siente el alma o lo que yo les quiero enseñar. Por eso, todo eso, aunque nosotros estamos dentro de un mundo, y mucha gente entra y visita a nuestro mundo, y por las preguntas que hace, nos damos cuenta que no pertenece a nuestro mundo, porque ellos no hablan nuestro idioma, no conocen nuestro idioma. Al no conocer nuestro idioma, nos cuesta entendernos en ese plano, en el plano más elevado que nosotros buscamos constantemente de comunicarnos. Hoy hablaremos, sí, de un tema como ayudar mejor a la persona, cómo sentir la verdad, cómo buscar la forma de sentirla. Es lo que yo más quiero, para Skype sentir la persona, que cuando habla, cuando habla, me siento el aliento, la siento más. Pero una cosa es Skype, y una cosa es sentir al iniciado o a la persona que me consulta, a sentirla en vivo. Y su expresión, su emoción, no solamente a través de Skype, que puede estar con angustia, hasta llorando, o mostrando su alegría, de su éxito. No, algo distinto, que en Skype no sale. Hoy trataremos de hablar cómo se puede transmitir una energía a otro. Y cómo muchas veces sentimos que la energía que damos no llega. Y cuántas veces a nosotros mismos nos puede absorber la energía del otro. Cuando nosotros no nos cuidamos. Porque a veces salimos tan cansados de una consulta. Tan cansados, tan agotados. Cuando no era necesario quedarse así. Pero uno analizando como maestro, ¿qué pasó? Te absorbió, te chupó la energía. Por Skype no es tan fácil. Personalmente, sí, es fácil. Pero cuando uno saca una energía, que es un vampirismo que existe en todo. Porque el ser humano es social, constantemente vive uno del otro. Y a veces le chupa la sangre de distintas maneras, hasta le saca su oro, su plata, su comodidad. Y quiere sacarle todo uno al otro porque él quiere vivir. Y entonces, pero también está en la energía, en su instinto energético, en sacar la energía al otro. ¿Y cuándo sabemos que lo da? ¿Cuándo sabemos cuándo lo da? ¿Y cuándo no lo da? ¿Y cuándo sabemos que está por recibir? ¿Y cuándo sabemos que está completamente inmune frente a eso? que no quiere, no recibe nada y se está defendiendo de nosotros, se está protegiendo, está con mecanismos de defensa que lo hablamos con términos psicológicos, con mecanismos de defensa. Frente a nosotros. ¿O se puede duro? Y a veces preguntamos ¿cómo podemos cuidar a las personas que repiten la meditación como si fueran una cotorra con un papagayo? No siente las palabras. No se concentra. No pone su alma adentro. ¿Cómo puede cuidarse esa persona con nosotros? ¿Cómo puede mejorar su situación con nosotros? su vida con nosotros cuando él no siente lo que está haciendo. Cuando todo es para sentirlo. Cuando todo lo que tratamos es para sentirlo. Y si no lo siente, ¿qué hacemos? ¿Cómo le va a dar un remedio que no lo no lo no lo elabora a su organismo ni la acepta? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cuántas veces vemos que a cierta persona hace un remedio y le hace mucho bien y a la otra no le hace nada y a la otra le hace mal? Le afecta el remedio. ¿Por qué? Porque su organismo no lo acepta. Hay un organismo físico, hay un organismo espiritual, místico, espiritual. Existe. El alma tiene vida entre nosotros. Acepta y no acepta y rezaza. Entonces, esto y lo que quiero tratar hoy es cómo llegar a los muros que cada uno pone. ¿Le tenemos que poner las cornetas de Jericó? No. ¿Romper los muros? Pero hay formas de romperlos. Hay. También hablando al paciente, hablándole, hablando al iniciado para que sienta lo que tiene que sentir, para que pueda crecer. Hay un lenguaje para eso. Ese lenguaje es místico para que su alma lo pueda sentir. no es para el intelecto, no es para razonarlo. Es para el alma. Tiene que ser un lenguaje para el alma. A veces que su intelecto no lo entienda, que su razonamiento no lo comprenda. Pero el alma sí lo sigue. Porque tiene fe. Porque tiene fe. Un camino de fe hacia esa terapia. Me he encontrado con personas que me han consultado hasta con grandes amigos que me quieren. Y he sentido el afecto de ellos hacia mí. Pero sentía que no puedo penetrar dentro de ellos. Ellos me respetan, creen en mí, todo, 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 todo. Hay mucha fe en mí. Pero no se siente que no puede llegar con la meditación porque la rechaza inconsciente. ¿Por qué la rechaza inconsciente? No sé. A veces por prejuicios religiosos, a veces por prejuicios de educación, de formación. Tantas cosas que existen dentro de la psicología, dentro del cerebro, dentro de nuestra alma. Tantos rincones desconocidos. Y ahí cuando no llegamos a un rincón que justamente entorpece en la comunicación esa es tan especial y tan divina, estamos mal. Porque encontramos ese rinconcito donde está el problema. Porque el diagnóstico no nos da eso. No hay diagnóstico para eso. pero he conseguido a través de tantos años de lucha con pacientes no solamente escépticos que sabemos que no creen porque la mujer lo trajo o porque el hombre trajo a la mujer o porque fue traído de los pelos para estar con nosotros. No hablamos del escéptico, del rebelde, de que se sienta y hasta hay una sonrisa por dentro que no acepta nada. Frente a todo eso durante tantos años he conseguido cómo conquistar, cómo entrar en esos muros tan cerrados y sin corneta de Jericó, ni sin cosas de milagros. Porque el Jericó fue un milagro y sin hablar de milagros ya hablar de una experiencia como místicamente uno puede hacer sin milagros. Hay formas de hacerlo. Posiblemente no le he conseguido leer un libro de uno. ni de metafísica, ni de espiritualidad, ni de ninguna corriente mística. No he conseguido esto. Lo he conseguido solo por mis propios medios. Encontrar el camino, cómo se puede llegar a donde hay un muro tan cerrado frente a nosotros que la persona se sigue preguntando cómo está. Igual, 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 no sé, no cambia nada. Todo es igual, igual que ayer, igual que el taller. Y nos encontramos igual con ese muro y cómo nos deprimen esa misión. Cómo nos sentimos impotentes frente a la plaga igual que no hay mejora. No sé cómo se puede sentir el médico cuando el remedio no funciona. Les culpa el remedio y busca otro remedio. Nosotros a veces no tenemos otro remedio. Es la fe, únicamente la fe. No tenemos otra cosa. Si la persona se abre y le recibe la ayuda, lo va a ayudar. Pero si no se abre, si no se abre, ¿a dónde va la ayuda? Rebota, rebota. y se rebota y se rebota no me saca. No hay ayuda. Es igual, igual, igual. Siempre igual, siempre igual. Porque siempre está rebotando. ¿Cómo conseguimos para que no rebote? Y cómo nos damos cuenta que no rebotó, que penetró, que penetró, que la persona lo recibió. son una de las claves más lindas que he conseguido a través del tiempo, de experiencia, la clave como llegar y romper ese muro del, no solamente del mecanismo de defensa que se pone, no solamente la palabra que uno dice igual porque no acepta nada, que quiere que eso le ayude de cualquier manera sin que él lo acepte. Yo veo que tantas veces mis maestros ayudan y se encuentran la paciente. Me viene a hablar. Hace tanto tiempo que me ayudó con tal maestro, con tal maestro. Y las cosas mías están siempre bastante igual. Me han mejorado mucho. En algunas cosas mejoró, pero en algunas cosas no. las cosas más importantes siguen pendientes y siguen mejorando. Serán situaciones que pues existen bloqueos en la persona. La persona es bloqueada para avanzar. ¿Sí? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son los que están embrujados para avanzar? ¿Cuántos son los que tienen negativismo crónico para avanzar? Hay tantas cosas que son tantas situaciones que todo eso está en la palabra igual. Me siento igual. Me siento igual. Porque él mismo está bloqueado para avanzar. Entonces está igual. Pero al margen de los bloqueos. Nuestra ayuda tiene que entrar de cualquier manera para desbloquearlo también. y sacar su negativismo y tratar de que él avance, que pueda mejorar en su vida. ¿Para qué estamos entonces nosotros? Así es lo que yo les quiero enseñar cómo es la clave de cómo penetrar sin magia, sin grandes magias, sin los grandes clarines de Jericó, no. Sin las cornetas de Jericó, sin eso. Que donde hubo milagros y rompieron muros, no. Sino por la vía de una experiencia que se puede llegar para que la persona se abra cuando no se abra. Hay tres etapas donde la persona se cierra. Y tenemos que pasar por cada etapa y ganarla. Hay una etapa donde la persona que viene a consultarnos viene de otro medio, de otra cultura, de otra educación. No está formado para recibir nuestra ayuda. No está, no vino, no aparece, no conoce, no sabe nada. Entra y se sienta y le ponen las palabras para evitar y ya está. Le ponemos las manos en la cabeza para que pueda penetrar la energía, pero eso no es suficiente. Esa es la primera etapa de la lucha. ¿Se encuentra con qué? Con lo desconocido. Él se encuentra con lo desconocido. Primeramente es hablarle y hacerle conocer lo que es nuestro. El intelecto siempre es un freno, la razón es un freno, los pensamientos son frenos para el alma y son también son su defensa. Los pensamientos son la defensa del alma y lo que también le dan felicidad al alma a los pensamientos. Ustedes también le dan desgracia, pero los pensamientos están para la defensa del alma. Cuando ya desgracia es cuando estamos instintos de muerte, como nos habla Freud. Ya estamos en depresión, estamos de agustia, entramos en la depresión y estamos instintos de muerte. pero cuando no es instintada, cuando estamos en la depresión, cuando venimos porque nos ayudan en una situación X, pero desconocemos todo y la razón no entra que las paladitas esas van a ayudarnos. Entonces tenemos que hacer con nosotros. Tenemos que romper la primera barrera que es el conocimiento. Si nosotros podemos explicar al paciente lo que nosotros hacemos, cómo esto actúa, cómo funciona y cantidad de cosas más de lo que estamos hablando y todas estas son como incisiones, incisiones a la razón para que ella se dilate y abra y podamos llegar a una fe a una fe en lo que nosotros buscamos. Porque la fe mueve montañas. Hay gente con la fe da la vida por un sueño, por un ideal, por una palabra, por un idealismo. La fe nos lleva a eso. Sin fe no hay idealismo, no hay sueños, no hay religión, no hay nada. puedo decir que son fanáticos, fanáticos cuando la fe es máxima, cuando llega a un punto que ya es patológico la fe, ya es fanatismo. Nosotros queremos un equilibrio de fe, pero no fanáticos. Queremos cuidar que la fe no se transforme en un fanatismo, que sea una linda pasión, sin fanatismo, sin llegar a dar la vida por esto, sin suicidarse, sin hacer cosas imposibles para eso, sino vivir viviendo y contemplando la vida, la belleza de la vida y seguir al lado con la fe, en nuestros ideales, en nuestros sueños o nuestra mística. la segunda parte, después viene la mente y hablamos ya que hablamos primero de una forma léxica, de cómo, didáctico, cómo explicar lo que es nuestro, que tiene que haber eso, que en nuestra escuela tendría que haber eso. Yo, muchas veces yo lo explico al paciente, pero una cosa es yo dejar un tiempo precioso, que mi tiempo es tan precioso, porque tengo tan poco tiempo en la vida a dedicarme todavía a enseñar, debemos, como se dice, el alentéis, enseñar el alejado primero, no, que lo enseñen otros. Y después la segunda parte, cuando ya hemos hecho toda la primera parte de explicar y de explicar todo, la segunda parte, que le hablen a ese paciente de éxito de otros, de otros, de otros. fíjense en la cosa, una vez yo estuve con Maffei, era un gran médico en Brasil, no compartía sus ideas políticas, porque es lo único que no teníamos un puente de comunicación en la política, pero en otras ideas, como de sueño, de mística, estamos muy unidos y la medicina también. En un momento me dice que el enfermo si está internado se siente mejor, porque ve más enfermos. Y yo lo entiendo muy bien en el plano psicológico. No se siente solo enfermo, él está solo enfermo, todos están, todos, alrededor, están todos sanos y él es el enfermo. Ahí se encuentra que hay más. Eso de vivir y poner a una persona en un lugar privilegiado es una mentira, es algo malo, no sirve. que yo pensaba que mi familia quiere que yo siempre esté en un cuarto especial sin estar en el hospital. Sin embargo, me acuerdo de las palabras de un sabio que es de hospitales, un hombre que estaba siempre con el enfermo y yo no estoy con el enfermo. Yo estoy con el enfermo ambulante, o crepecer ambulante, pero nunca estoy con el internado. Y también comprendí eso. Quiere decir que hay que hablarle de esto, de esto, de esto, cómo se han curado, cómo se han curado. Usted conoce a Alberto, ¿sí? Usted conoce a la señora Sofía, ¿sí? Usted conoce a la María. ¿Vio cómo está? Ah, sí. Él necesitaba mostrarle como aquel tú de alta, como salió y no le taparon la cara. No le tapa la cara. parece que tiene vergüenza para mostrar la cara a Dios. Eso es una razón, o porque no quiere nadie verle el rostro a los hombres. Pero el hospital tiene su parte positiva. los pobres tienen algo que los ricos no tienen. No solamente el pobre tiene más fe porque le falta la comodidad, le falta el poder, le falta la riqueza. Tiene más sueño, más esperanzas que los ricos. Eso es otra cosa. El pobre tiene más riqueza que el rico. Y el hospital alcaño entre los pobres que tiene una oportunidad de sentirse mejor que el rico encerrado entre sus cuartos. Y con mucha atención pero en el plano psicológico. Se siente él únicamente joven. Tenemos que pensar nosotros qué es lo mejor para el hombre que está mal, que la persona que está mal. ¿Cómo puede llegar y ver todos los puntos psicológicos? También nos interesa porque por una razón importante en el mundo se creó la psicología. Apareció un Freud y apareció un psicoanálisis. No fue coincidencia que haya aparecido. Fue una necesidad de nuestra sociedad de terappsicología. Un coincidencia. Yo decía que haya psicólogos y que haya gente que estudie esa sabiduría que no es científica. Es arte. Porque es un arte de curar. Porque cada uno es un mundo aparte. Cada uno es una acuarela aparte. Otra pintura distinta. Y no hay una pintura igual que la otra únicamente cuando se imprime falsificaciones. Pero ningún pintor puede hacer la misma pintura dos veces la misma. Me acuerdo cuando dijo Fagó no puedo hacer dos cosas. Dos cosas al mismo tiempo ni que sean iguales. No sé. Hay palabras que son reales. Y que verdaderamente es la verdad. En la psicología no encontramos un caso igual uno que otro. No hay. Porque Dios nunca lo hizo así. Porque Dios es un artista, un creador. Y no hizo dos cosas iguales. No hizo dos personas iguales. Ni con la misma nariz ni con los mismos ojos. Ni la misma cara. No hay nada igual. No hay. No, no hay. Ni las hormigas. Cada hormiga es distinta. Hasta los piojos son distintos. Todos son distintos. Todo es la creación. Nosotros no vemos la diferencia. Entre ellos se ven. Ellos se conocen. Saben que son distintos. Y se reconoce cuál es la pareja y cuál es lo y cuál es el hijo y cuál no es el hijo. Los lobos, los elefantes, todo el mundo se conoce y se ven la diferencia. Nosotros no tenemos ojo para verlo. No tenemos ojo ni para ver las bacterias que no están dentro de nuestro cuerpo y que nos invaden. No tenemos ojo. Necesamos la sabiduría y la ciencia para llegar a ellos. Tenemos que entrar tantas veces en un mundo que no es nuestro, que es más divino, que es más elevado, que con nuestros ojos no lo ven o nuestros oídos no lo escuchan. Nunca hemos escuchado la conversación de una hormiga con otra. No, no, nunca la hemos escuchado. Sin embargo, hablan, se comunican. Tienen sus antenas y hablan, se comunican y gritan. Cuando una hormiga está herida, grita, grita, grita y se aparecen tantas hormigas. Ayudadme. Hay idiomas y hay voces que nosotros no escuchamos. No lo vemos. Estamos que algún día o sea, podemos escuchar el grito de una hormiga y de su dolor y hasta comprenderla, hasta poder ayudar a su amigo. Pero las metas, tenemos que nosotros desarrollar en nosotros nuestra sensibilidad. si no somos sensibles de sentir cosas. No podemos entrar a sentir nunca al alma del otro y sentir su dolor ni su problema ni sacar un diagnóstico del alma de su dolor y su sufrimiento. Aumentar nuestra sensibilidad. Eso fue una de mis experiencias de aumentar mi sensibilidad. De tratar de sentir la persona aquello que tiene, cómo va, cómo vive, cómo es tratar de aumentar mi sexto sentido que tengo que tener como maestro. Ver y sentir eso, lo que posiblemente existe en cada uno y no lo desarrolla. Hay niños que están en la forma bruta, debemos hacer como diamantes brutos, no son brillantes, son diamantes. y ven cosas, ven cosas, niños que ven el aura, ven colores, ven hasta personas muertas que ellos no lo han conocido y lo ven. Es un niño. La sensibilidad está muy en el niño, muy despierta, pero pues al no usarla la va perdiendo. Al no usarla la va perdiendo. Todo lo que no usamos lo perdemos. eso tiene que cabe iniciar a entender lo que estamos hablando para que veas cómo se puede perfeccionar y crecer dentro de su mundo que está, porque está dentro de un mundo muy apartado de otros mundos y que a veces parece que es un tipo raro que es un marciano porque es un místico. Lo puede ser raro. En la sociedad a veces parecemos raros nosotros y en portugués es exquisito, somos exquisitos. Es verdad que somos raros o no somos raros. Entonces nosotros nos sentimos todos normales. Entonces en proximidad nos vemos todos normales, pero afuera de eso hay algunos que nos admiran algunos nos miren con rechazo y algunos se ríen de nosotros porque la risa también es una agresividad es el chiste de Freud porque no puede llegar a eso. y la tercera forma es tratar cuando estamos meditando con las personas tratar de nosotros sentirla también sentirla nosotros la sentimos en su problema y como vive ellos lo que buscan es nosotros es que nosotros sientamos cuando hablamos con ellos que sientan que nosotros no estamos solamente escuchando y pensando si esta termina ahora a las 8 la otra viene a la 8 y media si tiene un tiempo para ir a salir a cenar también está pensando en eso no está con el paciente está en sus cosas esto puede ser un maestro que haga eso que haga tanta traición a su consultante a su a su persona que viene busca de ayuda que piensa en otras cosas mientras que lo está escuchando no puede ser lo nuestro no puede ser un psicólogo profesional capaz que lo hace el psiconario se lo escucha y dice 20 veces lo mismo pero 20 veces capaz que no lo sintió en ninguna de las 20 no lo sintió si lo hubiera sentido lo estoy escuchando ¿sabes por qué? porque porque lo compartió eso y será un un masoquismo que tenemos dentro de nosotros de sufrir junto con el otro el masoquismo existe en la sensibilidad como una ley natural es sentirse también que estamos sufriendo junto a nosotros y no es un sadismo es masoquismo porque hay gente que disfruta con el otro que está mal nosotros no sufrimos y somos masoquismo porque sufrimos no es plema nuestro pero lo agarramos como plema nuestro y como crecemos nosotros como cada vez crecemos como nuestra alma se hincha se hincha se hincha y cada vez va grande con tanto sufrimiento en el otro pues es un alimento que el alma necesita tanto el sufrimiento como la alegría satisfacciones espirituales y dolores espirituales sufrimiento del espíritu a nosotros nos crea una grandeza de un mundo ¿cuáles son las limitaciones que me fui formando para clavar una lanza y llegar al alma romper todo lo que nos nos pone como oposición a nuestra llegada a la ayuda ¿cuál? ¿con qué limitación entramos dentro? siempre llego con una muy divina porque creo que yo nunca le he pedido a Dios para mi nada nada ni para un hijo le pido a Dios pero cuando estoy en consulta cuando digo que no puedo que no puedo que no puedo no es que digo igual 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 digo no puedo y tengo que poder y tengo que poder yo pido más ayuda primero pido mis casos los que están juntos conmigo en la problemática y cada uno por la especialidad que me pido cuando hay una persona que sufre por problemas de juicio de problemas de la vida problemas hasta que puede ser con los hijos o abicámenes cuando se trata de amor cuando se pone frente a situaciones más allá cuando ya la persona está con problemas jurídicos problemas de la vida problemas de vivencia problemas de sucesión problemas de casamiento problemas que tiene que no hay solución como a Bishumat que es una gran jueza que me aconseja y me orienta muy bien para cada caso de cuando yo tengo problemas de salud y no puedo no puedo igual que no puede el uno y no puede el otro yo recurro a ayuda porque no soy nada soy un simple hombre simple persona que aprendí si atajó sin nada y con eso me llamo maestro yo dependo de otras para que me ayude yo necesito y cuando yo sea ayudado me siento tan feliz que les iba a ayudar para el otro y cuando necesito algo para la medicina o una luz o diagnóstico me aumenta mi luz de conocimiento mis estudios que yo hice de medicina me los aumentan y me hacen memorizar cosas que he perdido ya la memoria de tantos años que ya dejé de estudiar la medicina dejé tantos años que dejé la parte académica que ya estoy en otro lado ya estoy muy lejos de la parte de la parte académica entonces para iluminar para que yo encuentre la verdad que yo estudié o no la estudié la saben ellos y se la estudió que la recuerde que la recuerde que la recuerde en un momento especial cuando la necesito cuántas veces no recuerdo una patología ni un momento no necesito que hacer la misma cuando pero frente a la presencia pum aparece que lindo que es que lindo justo en el momento que necesito la tengo entonces para eso sirve para eso sirve lo que Cristo esté haciendo porque el momento exacto la tengo pero pedirles a ellos cuando yo tengo ya la solución no pero a veces tengo mis dudas porque se trata de la vida de una persona no se trata de la vida se trata de dinero bueno no puedo me doy el gusto hasta de errar porque no voy a equivocarme errar humano que se trata de la vida no quiero fallar no quiero llevar una tesora a un problema de gravedad o aumentar su problema de enfermedad o que no se puede acudir entonces no ahí no aunque ya tengo la solución la consulta otra vez busco a mi médico sello de Alcapta un médico de tiempo que durante todo el tiempo de su muerte miró y observó vidas observó médicos observó el avance de la medicina desde el principio de su época hasta hoy aprendió mucho en la muerte lo que yo no pude aprender en la muerte yo aprendí la vida y mi vida es corta es limitada él quiere una eternidad de vidas siempre siempre la misma vida de un médico porque él no encarnó nada por su forma de ser por su por situación que él vivió en el antiguo Egipto él nunca pudo encarnar entonces que divino para mí que satisfacción para mí ese médico que desgracia para él no tener la satisfacción de encarnar bueno él la quiso cada uno dirige su camino y su mundo y su vida o su muerte entonces él sabe de tantas cosas y como puede estar puede estar en Michigan puede estar en Chicago puede estar en Francia puede estar en cualquier parte y traerme noticias y traerme noticias y que se puede hacer de tal manera pero tú lamentablemente no sos un cirujano no necesitas hacerlo entonces hay que buscar un cirujano que lo haga un ejemplo y hay que hacer este tipo de operación hay que hacer esto porque si no lo operamos esa persona no va a vivir y los médicos que dijeron que pueden esperar no, no que no esperen que no esperen esto está avanzando después ¿qué aparece? ay maestro usted me salvó la vida si no me hubiera operado ya un médico de grado 5 dijo que bien que usted se operó ahora si no se hubiera operado esto hubiera avanzado y quién sabe cómo servir después la situación qué bueno ay qué lindo me siento feliz fui yo más que fui yo antes que grado 5 que dijo eso o fui yo o fui capta es divino es sentir divino eso eso esa sensibilidad de sentir a alguien de buscar el vacío buscar lo que nosotros buscamos en la nada porque no hay nada en este momento y sin embargo estamos llenos de espíritu la nada y está lleno la sensibilidad se me llena yo siento acá siento acá siento y no es y no es psicosis no es delirio gracias a Dios me mantengo lejos del delirio místico me trato de no entrar nunca en eso porque eso si sería mi muerte mi muerte intelectual mi muerte como maestro no es la vida pero como maestro no es siempre un delirio porque pierdo la razón la lógica de cómo tengo que actuar en la vida por eso cuando yo recurro a lo más elevado cuando digo siento que no puedo yo busco a Dios yo busco a mi Dios que yo sienta a mi Dios que de chico me lo dieron pero esta persona que es cristiana esta persona que es islámica esta persona que es budista no tiene que porque unirse con mi Dios porque es el mismo Dios pero a mi me pusieron un nombre a la forma judía desentiendo pero aquel lo siente como cristiano esto lo siente como islámico esto lo siente como budista es el mismo Dios pero cada uno lo siente de distintas maneras y cada uno dio una formación distinta en lo que es Dios pero no sirve la formación mía que se lo doy a otro porque le va a faltar fe e integración para llegar a Dios él necesita su propio camino para llegar y todos los caminos llegan a Dios como todos los caminos llegan a Roma todos llegan y uno quiere llegar entonces nada más que llegar si nos reciben o no nos reciben existe como si fueran millones de medeles dice en el Talmud hay millones de medeles que tienen ángeles que tienen rodeados no diremos ángeles ni medeles diremos que existen fuerzas energéticas que rodean esa gran situación que se llama Dios esa fuerza tan divina creadora esa esencia como dice Spinoza es tan difícil de ponerlo ese nombre pero uno llega más con la fe a eso como la fe que tengo yo en Dios yo llego a través de Jehová o te llegas a través de Cristo o te puedes llegar a través de Allah o de Mahoma no importa la que tiene que llegar no importa como le tiene que llegar cuando decimos no se puede no puedo no puedo no puedo ahí siento que voy a poder porque tengo fe que en este caso voy a ser ayudada porque esa persona merece vivir porque hago un análisis de la vida y soy un abogado de él la voy defendiendo porque es una buena persona aunque hizo mucho mal mucho pecado yo trato todo eso ponerlo al otro lado y trato poner todas las cosas una balanza en mi balanza que me enseñaron a mí en el caballo de buscar las acciones para defenderla de sentir yo mismo que esa persona vale para que yo defienda su vida yo tengo que en unos minutos nada más pasa segundos sabes soy un abogado y segundo me siento un médico y por segundo me siento un maestro por segundo momentos instantes soy un gran abogado defiendo la pasión y lo miro bien aunque yo sé que es corrupto que es ladrón que es zafaro pero estoy buscando lo que entonces cuando yo supe que él atendió tanto bien cuido tanto a su madre la dejó al último momento se dedicó a su madre o se dedicó a un padre se dedicó a una persona que fue un abuelo y se dedicó siempre y se dedicó siempre yo busco eso para ponerle la balanza y pongo la balanza y pesa eso pesa porque no hay un registro de lo que hizo de las acciones tiene que tener todo un abogado que lo defienda porque tanto la justicia divina como la justicia del hombre necesitamos abogados necesitamos alguien que nos hable de eso a mí me dijeron que los muertos que no le ponen territas que no recuerdan son muertos de verdad yo estoy pensando que yo la territas que yo tengo que ponerle a la tumba de mi madre hace tiempo que la pongo parece que está muriéndose más pero yo voy a tener que ponerse pensé que alguien la ponga por mí porque yo que elijo hasta esto pensé pero como yo la recuerdo tanto y la recuerdo tanto a mi padre lo recuerdo y si pienso en ello estoy seguro que la mantengo vivos y no están muertos todo es cuestión de poner la balanza de las cosas todo es cuestión de poner la balanza porque yo quiero que estén vivos yo quiero que también que yo el día que ella me muera que los que me quieren que me mantenga vivo que yo también pueda seguir luchando en la muerte es lo que eran mis heredos fines como maestro no tengo porque morir morir de verdad no pero todo eso comprende a la nuestra iniciación a nuestra mística cómo pensar cómo actuar y cuáles son las palabras que cada uno usa nosotros para nosotros el Shema Israel es el hebreo el Shema Israel no es para un árabe para un cristiano no el cristiano tiene otras palabras la palabra tiene padre mío hijo o padre mío se dice siempre padre mío y en la forma cristiana pero todo eso tiene aparte de las meditaciones que hacemos aparte la integración que tenemos con los pacientes con los damales ayudarlo para que se levante para que se levante y pensamos levantate levantate date bien por este mejor lo pensamos y los pensamientos del alma llegan al alma porque nuestro deseo del alma llega al otro y nosotros pensamos mejorate tenés que mejorate y yo hago las meditaciones para lo innecesario para ese caso hay millones de meditaciones como millones de almas y millones de niños no siempre se ajustan a esta pero buscamos otra que se ajuste pero buscando que se ajuste es nuestro trabajo y el remedio que le tenemos que dar y él tiene que abrirse y él cuando siente que nos estamos ayudando de verdad él se entrega lo vencemos lo vencemos no hay no hay resistencia lo vencemos hace unos días me consultó un señor árabe muy muy desesperado pero con con un torbellino en la cabeza tenía no sé un libro de víboras de todo tenía en la cabeza todo estaba mal todo estaba mal se agarró de mí como se agarra uno cuando está en el mar y aunque sea de un tronquito a veces puede flotar con ese tronquito es difícil flotar con el tronquito necesita algo más que eso yo le tenía que dar más más que un tronquito para que no se ahogue en su torbellino de problemas que vivía problemas de todo hasta amenazas de salud porque el torbellino emocional lamentablemente causa otras consecuencias de primer lugar o un problema de próstata o un problema de tiroides siempre los torbellinos que dejan las neuronas o a la parte hormonal lo deja mal tanto la mujer como el hombre la mujer puede sufrir en el útero en los ovarios entonces habla del pleno normal cuando hay un torbellino de problemas emocionales cuando el hombre es la parte próstata porque ahí está su sombra y la teoría está bien entonces este hombre en cualquier momento le viene la dilatación de la próstata el atletista de ping pong que es la próstata se puede transformar de tenis no le digo vamos a decir disparate es fronte de fútbol no eso nunca llega fronte de fútbol ya se va por otro lado ya revienta la próstata pero sí yo veía en este hombre este que este hombre va a reventar va a reventar problemas con todos tenía con toda la familia y no sabía cuál es el problema mayor cuál es más le duele tenía que sentirlo él sentirlo y él se sintió sentido y no se desprende de mí quiere verme quiere verme no es que yo soy en la salvación sino que yo lo entendía no comprendía todo lo que hablamos él sintió que es justo lo que le está pasando justo lo que le está pasando ¿por qué lo puede decir? porque lo sentí no es vivencia es sensibilidad no confunda vivencia con sensibilidad la parte es puro siente lo que le pasa por eso yo les digo sentirlo es entrar dentro de él aunque esté muy cerrado ¿cuáles son las habilidades de que usamos para la clave? ¿cuál? una de las que yo uso la energía de la verdad entre ¿por qué Shumat? porque yo vi en ciertas en ciertas tumbas decía Shuma Mat y la palabra Mat y Met y muerte y la verdad es la misma porque la verdad absoluta es la muerte pues en Egipto se dice lo mismo la verdad con la muerte porque la vida puede ser relativa pero la muerte es absoluta la más grande de la verdad es la muerte no hay quien puede discutir que no está muerto pero cuando está vivo podemos discutir está vivo o no está vivo podemos dudar de la vida en muchos planos en la muerte no hay más sin Egipto es Shuma es la verdad absoluta que queremos entrar con la verdad que cada uno la necesita para vivir queremos vivir la verdad aunque tenemos otras verdades que estamos haciendo la religión con ellas porque nos acostumbramos a vivir mentiras que transformamos en verdades este rompe discute y las destruye las otras aquellas verdades que son mentiras creadas por nosotros las verdades que vivimos dentro de ellas y que son mentiras ya que no son verdades nos hemos acostumbrado a ellas y nos hemos aceptado que eso no es la verdad un caso de un hombre que estaba seguro que su mujer la traicionaba era su verdad se le hizo descubrir que no es la verdad que no es su verdad él necesitaba esa verdad porque él usaba esta verdad para vivir él no era no era leal él necesitaba que ella también fuera desleal él no quería no quería que él fuera un cualquiera y ella sea la santa no ella también es la porquería es la prostituta no no ella sigue siendo la misma mujer no por lo que usted está pensando ella es lo que es a mí a mí todo dije lo mismo todo le dicen lo que usted quiere que le digan por eso usted paga para eso porque quiere que le digan lo que usted quiere que le digan usted paga por eso yo a usted también le pago sí señor pero yo no le juro para que para que le diga yo a usted lo que usted diga no acepto y así creo que termino la clase de hoy con el Schumatz no hay para eso ningún no hay nada para Tara porque siempre lamento que cuando Tara se me queda fuera de la clase cuando Tara me da él me da siempre un condimento la clase con su voz con su alma con su canción Schumatz nunca se medita con el Miguel con eso porque es la verdad no le pongo la entonación es difícil dar una entonación a la verdad porque cada uno debe tener su entonación es difícil yo creo que en nuestras clases van a ser sobre ese tipo de conceptos de este tipo de formación iniciática de formación de cómo nosotros tenemos que ayudar mejor a la persona y cómo nosotros tenemos que formar un conocimiento a nuestro consultante de lo que somos nosotros cómo trabajamos cómo hacemos qué es leer la meditación qué es la fe qué es eso si nosotros tenemos que darle una cultura también a nuestra gente tiene que haber una audiencia para ellos alguien que hable que hable y que tiene que charlas sobre esto para que la persona se integre más y sepa más cómo actuar su alma con nosotros como integrarse no solamente no solamente sentarla poner el cobre con agua y un cobre sin agua y que repita las palabras no no ganamos la gran batalla que nosotros queremos ganarla estamos frente a una nueva formación acá en Brasil y quiero que haya un éxito y el éxito se debe a una gran verdad de hacer las cosas como se deben hacer por hoy le dejamos así la clase y será hasta siempre y el martes seguimos con esto y el viernes como siempre nuestras charlas que son sobre la vida de más acá esto es de más allá gracias y el martes